¿Qué tal el acto? ¿Bonito? Sí, bonito, emotivo y siempre que ves a su majestad pues es bonito, aparte que después del mundial pues tenemos al máximo exponente que es el míster que siempre va a todo premio pero todo lo que sea la selección española por lo que origina en su día pues es agradecido ¿Cómo ha dicho su majestad? Bueno, hemos hablado de otras cosas, tanto de la selección, un poco a nivel de club pero nada, mucha suerte para la que queda de temporada ¿Cómo que te ha dicho? Nada, que si os queréis todo va bien, nos veremos ojalá en Valencia a la final de Copa ¿Vale? Yo, joder, yo he sido... No, no, no Hasta luego Hasta luego Hasta luego